Rusia investiga lo ocurrido a un crítico de Zelensky. Es verdaderamente un misterio la forma en que o como perdió la vida. Un asesor de Zelensky admite que Ucrania prácticamente será derrotada. El ministro de defensa alemán afirma que Berlín no es aliado de Kiev. Muy clara la postura de Alemania. El ministro de defensa ucraniano dice que Kiev tiene un plan de guerra para 2024. Se niegan, se resisten a la derrota. Entre gritos y espantadas, las ayudas a Ucrania e Israel dividen al Senado de Estados Unidos. Así es como se está dando este panorama en las últimas horas. Se resisten a la derrota en Ucrania. Además, desde el gobierno de Zelensky afirman que tienen un plan para el 2024. Pero la realidad es que ya están sin fondos suficientes. De hecho, solo les queda dinero para llegar a diciembre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy es miércoles 6 de diciembre del 2023. Miércoles 6 de diciembre del 2023. Aquí son las 4 de la tarde con 36 minutos. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Ojalá nos puedas escribir desde donde nos ves, desde donde nos escuchas. Que puedas darle un like, un me gusta y sobre todo que nos ayudes a compartir la información. Eso es de mucha ayuda. Y vamos directo con este tema. Me parece muy interesante. El ministro de Defensa ucraniano dice que Kiev tiene un plan de guerra para el 2024. El objetivo estratégico de Ucrania es llegar a las fronteras de 1991, incluyendo Donbass, Crimea, Kherson y Saporusia, aseguró Rustem Humerov. El gobierno de Ucrania, según esto, tiene un plan estratégico de combate para el próximo año, afirmó el ministro de Defensa del país, Rustem Humerov. Hemos recuperado el 50% de nuestro territorio. Estamos derrotando a Rusia en nuestra tierra y hemos ganado terreno. Lo hemos liberado, sostuvo el ministro, pese a la falta de resultados significativos en el marco de la contraofensiva y la incertidumbre sobre los volúmenes de ayuda militar occidental a Kiev. Y ahora tenemos un plan para 2024, afirmó. Detalló que se llevarán a cabo operaciones ofensivas y contraofensivas para alcanzar el objetivo estratégico de Ucrania de llegar a las fronteras de 1991, lo que incluye las regiones de Donbass, Crimea, así como las provincias de Kherson y Saporusia, considerados por Rusia como parte de su territorio. En este contexto, el ministro ucraniano indicó que parte de su plan incluye también empezar a hablar el mismo idioma con la OTAN y hacerse miembro de la alianza. Por lo tanto, todos los cálculos para el próximo año, la adquisición y la planificación de operaciones se realizarán de acuerdo con los estándares de la OTAN, reiteró. Aseguró que no habrá diferencia entre Kiev y la alianza atlántica. Asimismo, instó al mundo a no dar ningún signo de debilidad, no dar ningún signo de debilidad a Rusia. Y agregó que la victoria de Ucrania está en los intereses nacionales de los estadounidenses. Estas declaraciones surgen luego de que Mariana Vesuglaya, la presidenta adjunta del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento Ucraniano y miembro del partido gobernante, afirmará en noviembre que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Saluzny, no tiene ningún plan estratégico para 2024, por lo que solicitó su dimisión. Esta propuesta surgió en medio de reportes de la prensa occidental sobre desacuerdos entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y Saluzny. La ausencia de un plan de combate para el próximo año también fue reconocida por David Arajamilla, jefe del partido gobernante Luga Naroda, servidor del pueblo en español. Mientras, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shogu, declaró que Ucrania ha perdido a más de 125.000 hombres y 16.000 unidades de diversas armas durante los seis meses de su contraofensiva calificada de fracaso por el presidente ruso, Vladimir Putin. Pues interesante, amigas y amigos, este escenario. Ahora bien, escuchen también esto que nos ayuda evidentemente a tener un panorama más claro de lo que está pasando. Político afirma, un asesor de Zelensky admite que Ucrania solo tiene fondos hasta diciembre. Estamos al límite en cuanto a la financiación existente, señaló el asesor presidencial. De acuerdo con el medio político, Ucrania sufre una grave escasez de fondos que ya solo le alcanzan hasta diciembre, admitió el asesor del presidente del país, Vladimir Zelensky. Estamos al límite en cuanto a la financiación, señaló el asesor, quien habló con el periódico de cara a la intervención de Zelensky ante el Senado de Estados Unidos, que estaba prevista para este martes, pero que fue cancelada por el mandatario ucraniano a última hora. Zelensky debía comparecer en una sesión informativa de carácter confidencial un día antes de la primera votación del Senado sobre un importante paquete de asistencia que incluye 600 mil, incluye 60 mil, 60 mil millones para Kiev. Según el asesor presidencial, el jefe de Estado iba a pedir a los asesores ahí en el Senado, pero principalmente a los propios senadores, que no dejen que su propia política interna le dé esta victoria a el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según él, si Ucrania no recibe la ayuda prometida, es muy probable que Rusia tome el control de nuevos territorios y que incluso la capital del país Kiev podría estar en riesgo. El jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak, alertó que el retraso de la asistencia de Estados Unidos y Ucrania generaría un riesgo enorme, el de que las fuerzas ucranianas permanezcan en la misma posición en la que se encuentran ahora e incluso que se pierda la guerra. Pues ahí está, ¿no? Una realidad que se está viviendo en torno a este conflicto. Y desde luego, amigas y amigos, resulta muy interesante todo este escenario porque algo que se está ya entendiendo con bastante fortaleza a nivel mundial es que efectivamente Ucrania ya perdió la guerra. Entre gritos y espantadas, las ayudas a Ucrania e Israel dividen al Senado de Estados Unidos a un día de la votación. Los republicanos mantienen su oposición insistiendo en la prioridad del asunto fronterizo nacional. Así que las negociaciones en el Senado de Estados Unidos, iniciadas por la Casa Blanca para acentuar la importancia de que se apruebe un paquete de asistencia para Ucrania y también para Israel terminaron en frustración y una salida ostentativa. Un grupo de asesores republicanos ni siquiera intentó seguir escuchando las propuestas del líder de mayoría demócrata, Chuck Schumer, y salió de la reunión a la que asistieron algunos alto funcionarios, incluido el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Defensa, Leon Austin, y el jefe de Estado mayor conjunto, el general Charles Brown. Los republicanos abandonaron la reunión porque las personas allí no estaban dispuestas a discutir realmente lo que se necesita para llegar a un acuerdo, comentó el senador republicano, Mitch Rodney. El asunto de inmigración y la frontera nacional sigue siendo piedra de tropiezo en las conversaciones bipartidistas por alcanzar un acuerdo. Los dos bandos mantienen profundos desacuerdos en relación al agresivo proyecto de ley fronteriza del partido republicano, conocido como HR2. Schumer, quien adoptó una medida de procedimiento en el Pleno del Senado para forzar este miércoles una votación sobre un proyecto de ley base que no incluye la disposición de fronterizas, acusó a los republicanos de tomar de rehén el tema de la ayuda a Ucrania. Ahí está, ¿no? Por su parte, el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, afirmó que alentaría a los senadores republicanos a votar contra la asistencia adicional para Kiev e Israel con el objetivo de dejar claro ojalá por última vez que siguen insistiendo en cambios significativos en la frontera. Pues ahí está, ¿no? El gran dilema también que se está viviendo en Estados Unidos. Ahora bien, escuchen esto. El ministro de Defensa alemán afirma que Berlín no es aliado de Kiev. Previamente, la ministra de Exteriores de Alemania calificó de fatal la disminución del interés por Ucrania en Europa. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha desmedido las acusaciones de que su país un ministro insuficiente ayuda a militar a Ucrania, señalando que Berlín no es un aliado de Kiev. Alemania, así lo dijo, ¿eh? Alemania no es aliado de Ucrania y, por lo tanto, no forma parte de una alianza, señaló Pistorius, respondiendo a las críticas expresadas por medios como Well, según el cual la estrategia de apoyo proporcionada por los aliados occidentales pues garantiza que Kiev tenga demasiado que perder y muy poco que ganar. En ese contexto, Well recordó la renuencia de Scholz a entregar a Ucrania misiles de crucero alemán Staurus. La razón, porque podrían usarse para atacar el puente de Crimea y esto daría lugar a una escalada del conflicto. Pues ahí está, ¿no? Una postura muy clara por parte de Alemania. Y finalmente, amigas y amigos, Rusia investiga lo que ocurrió a un crítico de Zelensky y exdiputado ucraniano en las afueras de Moscú. El cuerpo sin vida del político fue hallado en un parque con heridas de bala en la cabeza. Pues así es lo que se da con el ser. Es nada menos que el exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Il-Yak-Iva. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal sobre este hecho, comunicó una portavoz de la Dirección Regional del Organismo. El exdiputado ucraniano de 46 años, pues recibió disparos en la cabeza de un arma no identificada y de inmediato murió. Pero, pues así es como se informa, un portavoz de Inteligencia Militar de Ucrania reivindicó a la autoría del crimen, calificándolo de liquidación de uno de los traidores y colaboradores más repugnantes. Además, amenazó también, en el mismo sentido, a otros traidores y aduladores de Putin. Ahí está, ¿eh? Pues, algo muy, muy lamentable. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu pillote. Es importante. Y ojalá nos ayudes a compartir el video. Eso ayuda muchísimo. Los errores con los míos, los deciertos, son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.